La chica que me están cantando, que estaba sin odio, cuánto es la que me están tan emocionada, ¿verdad? Pero no, es emocionada, está me cantando. ¿Cuánto es la que me están tan emocionada? Pongan su mano en el corazón. Miren, yo tenía turno para los almohadones, pero allá se lo cambiaron para mañana, porque tiene un problemita conmigo. Que quede registrado. Que quede registrado, que quede registrado. ¡Ay, Dios mío! Agarraste la cortina, porque el hermano ya te agarré la cortina. Agarraste.